¿Qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches para todo el mundo. Bienvenidos a un nuevo vídeo. Bueno, este es un vídeo donde hay probabilidades de erección. Digamos, puede ser que cause erección. Puede ser un Viagrin, puede ser un Vimax, puede ser una pastillita azul. Porque lo que te voy a hablar acá es la posibilidad real de que pueda venir Matías Arezzo. Vamos a analizar la situación. La información que yo tengo es que hay una gran relación entre Paco Gasal y Nacho Rublio. Cuando la bomba estalló en Peñarol, donde cerramos el año para el OJETE. Cuando Nacho Rublio estaba medio deprimido por la situación del club. Cuando estaba todo mal, cuando había una nube negra como si fuera que estalló un volcán. Cuando ese momento era malo, cuando los amigos se perdían, cuando Guillermo Varela ya no era mi presidente. Era mi presidente, mi presidente. Ahí tiró la bomba de humo y rajó. También Evaristo, también rajó. Lo vimos ahora con la presentación de Abel, pero hace rato que no se veía. Bueno, ¿cómo son los políticos? ¿Qué? ¿Lo parió? Mirá cómo apareció Evaristo ahora. ¿Qué hijo de...? Ponaste de magia. Hablando de todo un poco, me fui de tema. Bueno, tengo la información de que hubo un llamado de Paco Gasal a Nacho Rublio. Y le dijo lo siguiente. No te preocupes, son cosas del fútbol. Te voy a apoyar y vas a poder contar conmigo para poder hacer un gran plantel para el año que viene. Tomá, pavo y tu chocolate. ¿Eh? Entonces ese llamado, lo que le dio es tranquilidad diciendo, bueno. Tengo alguno Ricky y te lo voy a dar. Tengo alguno Ricky y te voy a ayudar. Vamos a llegar a buen fin juntos en alguna negociación. Para que si precisas alguno, tenga algún jugador que te pueda servir. Si vas más o menos a la cartera del jugador que tiene el Faro Sport, Paco Gasal. No sé el nombre que le pongan ahora. Ahora, Areso es uno de los jugadores interesantes que prometía un futuro. En un momento pudo haber venido. Lo que pasa es que era caro, como en la Eco Supra más o menos. En aquel momento estaba caro, 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 caro. Yo no sé si valía como 15 billones de dólares o algo de eso. Me pedían, ¿se acuerdan? Bueno, carísimo, Areso era una familia de 7 personas más o menos. A ver, lo cierto es que Areso terminó saliendo del país desde River. Voy a leerte un poquito los detalles para ir recordando juntos. Bueno, Matías Areso, nacido el 20 del 11 del 2002, con 1,80 de altura. Es un jugador, un delantero relativamente bajo, pero aguerrido, luchador, rebelde. Me acuerdo en un momento en River era como que las peleaba todas, las mordía todas. Te mordía un testículo, la escupía. Después cayó un poquito. A ver, me hace recordar al Canario. ¿Cuándo le cayó? Cuando se estaba por vender. Así que a los jugadores de fútbol le dicen, bueno, te vamos a vender. Pum, listo, no hace más un gol. Y terminó, bueno, finalmente feliz esta historia. Por lo tanto, haciendo un breve resumen, sale de River. Bien, de las formativas de River, de las U19. Pasa al equipo mayor. Le va muy bien. Esto pasó del 2018, 2019 al 2021. Donde él termina yéndose al Granada. Y en el Granada logra acumular en muy pocos minutos. Tiene un ingreso en la Copa del Rey, donde juega 59 minutos. Y después en la Liga logra entrar en 9 partidos, pero acumulando solamente 202 minutos. Lo que le da un total de 261 minutos. Que es muy poco, ¿no? Es muy poco. La probabilidad existente la crea. La buena relación con el grupo casal. Y los pocos minutos que acumuló el jugador. Es un jugador interesante como para poderlo... A ver, yo quiero ponerles así la situación. Imagínatelo al lado de la joya. ¡Ah! Y el alérgico al lado. No, mentira. Era joda. La joya y Matías Arezzo. Sería un cambio más que importante. Más que importante. Un prestamito Ricky. Sería un prestamito Ricky. Un prestamito donde mantenémelo al jugador. Ya que no lo estamos usando. Bueno, nosotros le pagamos un porcentaje del sueldo. Y le damos alguna prima. O no sé. Alguna tía. Algún, no sé. Algo que queda por ahí. Alguna hermana. Y Paco Casal que se encarga de hacer lo suyo. Que eso lo sabe bien. Un poquito de vaselina. Y adentro. ¿Es real que cabe la posibilidad de que venga? Sí, es real. Totalmente real. ¿Por qué? Por lo que te estoy diciendo. Porque se juntan el hambre y la gana de comer. Se junta la buena reacción que hay Paco Casal con Nacho Ruglio. Se junta de que el jugador no está jugando. Y es típico que de repente vuelva a su país para volver a acomodar minutos para usarnos de trampolín. Si fuera por el caso de Matías Arezzo. Usen melón. Usen melón de trampolín. Me encanta. Está claro que viene sin fútbol. Pero es un jugador joven. Es un jugador que se fue hace poco. Es un jugador que se puede recuperar rápido. Es un jugador que ya conoce el medio. Y aparte ha sabido jugar solo. Porque va prácticamente en River. Hay momentos que jugaba prácticamente solo. Y eso lo catapulta. Le da madurez. Le da... Es un jugador aguerrido. Con huevo. Con huevo que va para adelante. Si tiene que agarrar las piñas. Se agarra las piñas. Si tiene que ir putea. Putea. Si tiene que ir marcar. Marca. No tiene gran altura. Pero para eso tenemos a la joya Hernández. Así que totalmente positivo. Y quería pasarte ese chusmerío. De que hubo un llamado realmente de Paco Casal. Hablando directamente con Nacho Ruglio. Para decirle. Mirá. Que tenés mi apoyo. Tenés lo que vos quieras. Nachito. La verdad he dicho Nachito. Porque no le gustaría Nachito. Nachito. Soy tuyo. A partir de ahora. Me tenés online. Me tenés en línea. Para el jugador que quieras. Así que me imagino que Nacho Ruglio. Rápido. Hábil y habilidoso. Estaría usando de esa propiedad. De amistad. De lo que sea. Para poder sacar su beneficio. Matías Arezzo. Jugador del Granada. Que hasta ahora no ha tenido los minutos. Puede llegar. Estar desembarcando en Peñarol. Si puede. Te lo confirmo acá. Y nada. Si querés. Ah voy a dejar otro video. Bien. Voy a dejar otro video. Te lo dejo acá. Anda. Pegale una violada fuerte en el like. Pegale una violada fuerte en el comentario. Y del otro lado te dejo. También para que vos te puedas suscribir a este canal de mierda. Beso.